Ya. Listo, chiquillos. Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Y hoy día vamos a hacer una clase en que vamos a tratar un tema distinto a lo que estábamos viendo antes. Ya. Bueno, chiquillos. Hoy día comenzamos un tema que es distinto, como les decía, a lo anterior. Ya. No vamos a hablar de historia, de geografía, sino que vamos a hablar de economía. Ya. Alguno a lo mejor va a pensar, oye, ¿qué pongo esto? Pero yo diría que la economía es algo que está cerca de nosotros y está presente todos los días. Todos los días tenemos que, en un momento dado, tomar alguna decisión económica. Ya. A eso no nos damos ni cuenta. Pero siempre estamos tomando decisiones económicas o estamos incluidos por medidas económicas, por ejemplo. Ya. Aunque uno puede decir, oye, fome, que latero. Es parte de nuestra vida diaria. Entonces, nosotros vamos a comenzar ya la última, en este caso, esta unidad, que tiene que ver con la economía. Y la primera parte es una introducción a los conceptos económicos. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la priorización dice explicar el funcionamiento del mercado. Cómo se determina los precios, la relación entre los factores y la demanda, y los factores que pueden alterar. Por ejemplo, el monopolio, la polución, la inflación, la deflación, la fijación de precios y de aranceles, entre otros. Ya. Antes de comenzar ya netamente lo que es los distintos contenidos que aparecen en este objetivo, nosotros vamos a hacer hoy día lo que es una especie de introducción, como les puse ahí, de los conceptos que se usan en economía. Entonces, el objetivo de la clase es reconocer conceptos básicos de introducción a la actividad económica. ¿Ya? Es decir, para poder ver el objetivo anterior, nosotros tenemos que tener clarito algunos conceptos que van a, digamos, a ser importantes, como les digo, siempre. Es, digamos, para entender también cómo funcionan muchas cosas que nos afectan directamente. ¿Ya? Y lo primero, ¿qué es la economía? ¿Ya? Muchas veces se asocia economía con qué? Cuando la gente dice economizar. ¿A ver, qué me puedo decir cuando las personas dicen economizar? ¿Qué es lo que quieren decir con economizar? ¿Alguien me puede decir? Cuando dice alguien voy a comprar esto, mejor lo voy a comprar en otro lugar, o lo voy a comprar online, porque voy a economizar. ¿Qué es lo que quieren decir con eso? ¿Optimizar su presupuesto? Ya, ya. Y hay una palabra que no, digamos, no sé, y de hecho estaba en la, cuando uno está en la sala espera, aparece que hay un día internacional. Tiene que ver con ahorrar, con la, con economizar. ¿Ya? La gente dice voy a economizar, a pesar de que ese verbo no existe, ¿ya? Pero las personas dicen voy a economizar, ¿ya? En el fondo lo que tú dices, tú lo dijiste más, digamos, con palabras más elegantes, ¿ya? Pero no es eso, la economía no es eso. La economía es una, es una ciencia social, ¿ya? Es una disciplina que estudia la forma en que se administra la relación entre las necesidades ilimitadas y los recursos que son escasos, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que estudia esta disciplina o esta ciencia social? Estudia la relación que hay entre grandes necesidades, siempre, siempre avanzando, siempre las necesidades siempre están aumentando, y los recursos que son escasos para poder satisfacerla, ¿ya? Por lo tanto, uno siempre tiene que estar tomando decisiones, ¿ya? En la vida cotidiana, ¿por qué? Cuento, por ejemplo, yo cuento con tantos recursos para hacer tal cosa, pero tengo otra alternativa que también las quiero hacer. Entonces tengo que tomar una decisión, ¿ya? Y ese es el costo de oportunidad también. ¿Por qué? Porque uno toma decisiones en base a lo que uno quiere, a lo que uno piensa, a lo mejor la urgencia de algo, ¿ya? Entonces la economía es eso, es una ciencia social que estudia la relación entre las necesidades que son ilimitadas, siempre están aumentando, y los recursos o los bienes que son escasos, y que nos permiten satisfacer estas necesidades. Y como son escasos, siempre nos vemos la obligación de tomar alguna decisión, ¿ya? Una decisión en qué voy a usar los recursos que tengo. Tenemos entonces economía. Ahora, siempre se habla de el problema económico, ¿ya? Y este problema económico no solamente afecta a las personas, a sus familias, sino que también a las empresas y al Estado, y los distintos Estados. ¿Y de qué se trata? Dice, requerimos muchas cosas para vivir y desarrollarnos. Y a medida que vamos satisfaciendo, nuestras necesidades van surgiendo nuevas. Pero no podemos obtener todo lo que deseamos, porque los recursos son limitados. Todos debemos escoger o decidir cómo gastar nuestros ingresos, ¿ya? Entonces el problema económico es ese, que no tenemos todos los recursos para satisfacer todas nuestras necesidades. Y como no tenemos todos los recursos para satisfacer todas nuestras necesidades, tenemos que decidir qué vamos a satisfacer, en qué vamos a ocupar nuestros recursos. Y ese es un problema que afecta a las personas de manera individual, a las familias, a las empresas, al Estado. Todos, todos tenemos estas decisiones que tomamos, ¿ya? Y también hay que tener en cuenta que cuando satisfacemos una necesidad, van surgiendo otras, ¿ya? Por ejemplo, una persona pudo adquirir una casa, una vivienda. Ya, tiene su vivienda. Pero ahí van saliendo otras necesidades. Por ejemplo, colocar a lo mejor una reja en la casa. Cambiar la pintura, porque no le gusta el color. Poner a lo mejor, uno está siempre pensando en la seguridad, ponerle a lo mejor protección a las ventanas, etc. O sea, siempre van surgiendo necesidades. Uno satisface una y van surgiendo otras, ¿ya? Y eso pasa a todos, a todos. Incluso a los que tienen muchos recursos, también les sucede esto. ¿Ya? A otro nivel, pero les sucede. La escasez está muy relacionada con el problema económico, ¿ya? Y dice, se refiere a la contradicción entre necesidades ilimitadas y recursos limitados. O sea, muchas necesidades que satisfacer y pocos recursos para poder satisfacerlas. Dice, todas las sociedades tienen recursos limitados y por lo tanto no pueden producir todos los bienes y servicios que las personas demandan. O sea, la escasez obliga a elegir cómo distribuir los recursos que son siempre escasos. O sea, esta escasez dentro de lo que es el problema económico siempre está presente y está presente en todas las sociedades. Incluso aquellas que tienen mayores recursos, ¿ya? Porque en todas las sociedades hay grupos que carecen, digamos, de recursos. En todos los lugares hay pobres. Aunque los países estén en el primer lugar, los más ricos, siempre hay gente de más escasos recursos que tiene mayores necesidades también. Por lo tanto, los países no pueden, ni los más ricos pueden producir todos los bienes que les permitan satisfacer las necesidades de toda la población. No hay ningún país en donde haya personas que puedan decir, todos aquí nosotros, todos satisfacemos nuestras necesidades. Porque no funciona así, no es así, ¿ya? Siempre hay personas que no pueden satisfacer sus necesidades y por lo tanto los distintos países, estados, tienen que tomar estas decisiones. Lo mismo que hacen las personas, las familias, ¿ya? Tienen que tomar decisiones. Entonces tenemos economía, problema económico, escasez. Yo he hablado harto de las necesidades, pero ¿qué son las necesidades? ¿Ya? Están relacionadas siempre con lo que uno necesita, o estoy usando la misma palabra, o algo de lo que uno carece. Algo que le hace falta. Pero también hay necesidades que tienen que ver con lo que uno desea, ¿ya? Con lo que uno desea tener, por ejemplo. Dice, los seres humanos tenemos distintas necesidades, como la alimentación, la vivienda, el vestuario, la recreación, la educación, entre otras. ¿Ya? O sea, hay muchas, muchas necesidades. Una persona puede tener una necesidad, por ejemplo, de asistir a un taller de yoga, por decir una cosa. Otra persona tiene una necesidad, no sé, de una vivienda, de alimentación. Y pasé de una necesidad básica, como es la alimentación, a una necesidad un poco más elevada, que es asistir a un taller de yoga, asistir a un, no sé, a escuchar un concierto. ¿Ya? Son necesidades también. Y una de las características de las necesidades es que son múltiples y son ilimitadas. Múltiples significa que son variadas. ¿Ya? Ilimitadas, ya lo dijimos. No tienes límites. Siempre están aumentando. Siempre están aumentando. Dice, en el contexto de necesidades ilimitadas y recursos escasos, es inevitable tomar decisiones y jerarquizar qué necesidades hay que hacer y en qué orden, según los recursos disponibles. ¿Ya? Es decir, tenemos muchas necesidades, escasos recursos. Por lo tanto, tenemos, como dijimos antes, que tomar decisiones. ¿Y qué hace uno? Ordena sus necesidades, las jerarquiza y establece un orden para poder satisfacerlas. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la situación que tenga la persona, los recursos con los que cuente, pero también va a influir, por ejemplo, los ingresos. El tiempo, el estilo de vida, la edad. Todo eso va a ser tomado en cuenta cuando las personas tienen que tomar alguna decisión en cuanto a cómo usar los recursos. Por lo tanto, ahí es bien importante. No es lo mismo para una persona que tiene ingresos. Por ejemplo, un ingreso mensual de 3 millones, 4 millones a una persona que tiene un ingreso de 300 mil pesos. Es distinto, va a jerarquizar de distintas maneras, va a ordenar sus necesidades de una forma distinta. Una persona que tiene 20 años a una persona que ya tiene 70 años, también jerarquiza sus necesidades de manera diferente. ¿Por qué? Por la diferencia de edad, también influye el estilo de vida. Hay personas que son de estilos de vida distintos a otras. Una persona que tiene un estilo de vida, por ejemplo, vegano, natural, va a tener otras prioridades. A aquel que no le importa mucho la condición de veganismo o de vida natural. ¿Se fijan? Entonces, las necesidades son múltiples, son ilimitadas, y nos implica siempre tomar decisiones de cuál necesidad satisfacer. Y tenemos la necesidad por un lado. Por otro lado, están los bienes y los servicios. Primero vamos a hablar de los bienes. Los bienes en general son objetos. Uno dice son bienes o recursos. Son objetos tangibles. O sea, uno los puede ver, los puede tocar. En este momento yo estoy aquí con un computador, ya que es un bien tangible. Es un bien. ¿Por qué? Porque en este caso me permite hacer la clase a ustedes. Ese es un bien. Objeto tangible. Un elemento que permite satisfacer necesidades. O también utilizarlo como intermediario en la producción de otro bien. Entonces, son objetos que permiten, tangibles, que permiten satisfacer necesidades. Un lápiz que tengo aquí a mano también es otro objeto, un bien que permite satisfacer necesidades. ¿Cierto? Tengo un reloj. Aquí hay varios elementos que tengo a mano, aparte del computador, que son bienes. Ahora, hay bienes económicos y bienes libres. ¿Cuáles son los bienes económicos? Dice, la mayoría de los bienes tienen un valor económico, ya que para producirlos se requiere utilizar recursos o factores productivos que son limitados. Además, como las necesidades son ilimitadas, no todas quedan satisfechas, por lo que los bienes económicos son siempre escasos. ¿Ya? O sea, en el caso, los bienes económicos son todos aquellos que tienen un valor económico. Normalmente tienen un precio, ¿ya? Y que para producirlos se requiere utilizar algunos factores productivos, ¿ya? Es decir, una persona lo diseñó, una persona trabajó produciéndolo, etcétera, etcétera. Eso es un bien económico porque tiene un valor económico y además pasó por un proceso productivo. Hay otros bienes que son libres. ¿Cuándo son bienes libres? Cuando el bien no tiene ni dueño ni tiene precio. ¿Ya? Y no requiere de un proceso productivo para obtenerlo. Y además es abundante. Entonces, no tiene dueño, no tiene precio, no requiere de un proceso productivo y además es abundante. ¿Ya? Y yo puse aquí algunos ejemplos. El aire, el agua de un río, el agua del mar. ¿Ya? Son bienes libres. ¿Alguien nos cobra por el aire? No. No, ¿no es cierto? No nos cobran por respirar. Por usar el agua de un río. Si nosotros estamos pensando que vamos hacia un lugar rural, vamos a usar el agua del río. Tampoco nos van a cobrar. Si nosotros vamos a la playa, tampoco, ¿cierto? No nos van a cobrar porque no tienen, en este caso, no tienen un dueño que nos diga, no, yo les voy a cobrar por usar el agua del mar. ¿Ya? Si los bienes libres deben ser protegidos para asegurar su disponibilidad. Otro bien libre que nosotros usamos normalmente es la luz del sol, ¿cierto? La luz del sol. Nadie nos cobra por la luz del sol. Nos da, bueno, nos ilumina, nos permite obtener vitamina D, por ejemplo. Pero si hablamos de la luz eléctrica, la energía eléctrica, ¿qué sería? ¿Un bien económico o un bien libre? La energía eléctrica o la luz eléctrica, podríamos decir, la luz artificial, ¿qué sería? ¿Un bien económico o un bien libre? La luz eléctrica. Económico, ¿cierto? Económico porque pasa, requiere de todo un proceso para que nosotros tengamos la energía eléctrica, vamos a tener un interruptor o vamos a enchufar algún elemento, un aparato, porque necesitamos esa energía. Entonces, ahí está la diferencia, ¿ya? Si hablamos de agua de un río o de agua del mar, estamos hablando de un bien libre. Pero si hablamos de agua potable, el agua potable será un bien económico o un bien libre, agua potable. Cuando nosotros abrimos la llave, sale esa aguita. Es un bien económico. Es un bien económico. El agua de un río, del mar, de un lago, es un bien libre, ¿cierto? Y, en este caso, el agua potable no. ¿Por qué? Porque el agua potable pasa por un proceso, ¿cierto? Para ser producida. Acuérdense que pasa todo un proceso en que se le añaden algunos productos, se purifica y después llega a, digamos, los hogares o a los lugares donde nosotros utilizamos agua potable. Por eso dije agua potable, ¿ya? Entonces, uno tiene que tener claro. En general, nos permite satisfacer necesidades. Pero hay económicos que necesitan, digamos, un proceso productivo. Y hay bienes libres que no tienen dueño, no tienen precio. Nadie nos cobra, por ejemplo, por respirar el aire. Nadie nos cobra por usar la luz del sol. ¿Ya? En este caso, está hoy día muy iluminado el día. Y dijimos, bienes y servicios. ¿Qué son los servicios? Dice, se refiere a las prestaciones humanas que permiten satisfacer necesidades económicas de otros. Prestaciones humanas que permiten satisfacer necesidades de otras personas. La mayoría de los servicios son intangibles y tienen un valor económico, ¿ya? Pueden implicar actividades realizadas sobre productos tangibles, como por ejemplo, la reparación de un electrodoméstico. El electrodoméstico es el bien, ¿cierto? Tangible. Puede ser, vamos a suponer ya, una plancha. Le están arreglando una plancha. Antes la arreglaban, ahora no se arregla nada. Pero vamos, una plancha que están arreglando. Una plancha de ropa. El servicio es el arreglo que hace la persona, la reparación que hace la persona. Que nosotros muchas veces estamos viendo que hace cosas, pero no vemos en sí lo que está haciendo. ¿Ya? Ese es el servicio. ¿Ya? O también puede ser la entrega de un producto intangible. Por ejemplo, la educación. La educación también es un servicio. ¿Ya? Nosotros hacemos la clase, porque nosotros no estamos viendo la educación en sí. La vemos a largo plazo, cuando ya termina todo un proceso. Pero es algo intangible. Entonces los servicios son prestaciones humanas, que permiten satisfacer necesidades económicas de otros. Por ejemplo, prestaciones humanas, ya dijimos, la reparación de un electrodoméstico, la educación. Por ejemplo, la persona que trabaja con un servicio personal. Por ejemplo, la peluquería. ¿Ya? También es un servicio. También prestan un servicio, por ejemplo, los peluqueros. El comercio. Son servicios que permiten satisfacer necesidades. ¿Ya? ¿Se fijan? El bien es un objeto que permite satisfacer necesidades. Los servicios son prestaciones de humada. O sea, trabajo humano que permiten satisfacer necesidades. Y hablamos también de los factores productivos. Cuando dijimos que un bien económico pasa por un proceso en que intervienen los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? O ¿A qué se le llama factores productivos? Dicen, son aquellos recursos que se utilizan en la producción de bienes y servicios. Son aquellos recursos que se utilizan en la producción de bienes y servicios. Es decir, son todos los elementos necesarios para la producción de bienes y servicios. Destacan entre ellos la tierra. O sea, cuando hablamos de tierra se refiere a los recursos naturales empleados en el proceso de producción. ¿De qué recursos naturales hablamos? ¿Quién me puede dar ejemplos de recursos naturales que se usan en la elaboración de otros bienes? Recursos naturales. ¿Ya? ¿Quién me podría dar ejemplos? ¿Perdón? Agua. El agua, sí. Y piensen, yo dije, nombré el computador. Piensen elementos que también tiene el computador. ¿Ya? Tiene elementos que usan minerales, ¿cierto? Si ustedes más o menos saben de qué está hecho el computador. Tiene elementos minerales, por decirlo, por un ejemplo. La misma batería tiene un mineral. ¿Ya? El agua que mencionaste, los muebles, los que son de madera, por ejemplo. Ahí tenemos un recurso natural como la madera. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tierra, hablamos de los recursos naturales utilizados en el proceso de producción. ¿Ya? El otro factor es el trabajo. ¿Qué es lo que es el trabajo? Actividad humana que se dedica a producir a cambio de un salario. ¿Ya? El trabajo, entonces, es la actividad humana que se encarga de producir bienes y servicios, pero a cambio de un salario. O sea, una actividad que requiere un pago en este caso. Otros factores productivos necesarios para elaborar productos, bienes y servicios es el capital. Ojo, el capital. Ojo, el capital, no la capital. ¿A qué nos referimos con el capital? Dice, corresponde al conjunto de bienes que se utilizan para producir otros bienes. Pueden ser físicos. Ejemplo, maquinarias, tecnología o humanos. ¿Qué serían las capacidades, las habilidades y conocimiento de las personas? O sea, tenemos el capital, ¿ya? Que puede ser algo físico, como por ejemplo, la maquinaria, la tecnología. El dinero también es un capital, ¿ya? El capital que muchas veces las personas dicen el capital, piensan en dinero. Pero no solamente el dinero, sino que también, como dijimos, la maquinaria, las herramientas, la tecnología. Y también hay capital humano, ¿ya? Que se refiere a qué? A las capacidades, a las habilidades, los conocimientos de las personas para hacer su trabajo. ¿Ya? Que estén capacitadas, que tengan las habilidades, los conocimientos para hacer el trabajo que realiza. Y otro factor productivo es la iniciativa empresarial. Es decir, dice, la cual se entiende como la capacidad de organizar, dirigir y gestionar los factores anteriores. O sea, la iniciativa empresarial se habla como el empresario. ¿De qué se encarga el empresario? De organizar, de dirigir y gestionar los factores anteriores. ¿Cuáles son esos factores? La tierra. Vamos a devolvernos. La tierra, el trabajo y el capital. O sea, la iniciativa empresarial sería quien organiza, gestiona todo lo anterior. ¿Ya? O sea, organiza todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, con el trabajo y con el capital. ¿Ya? Y estos factores son necesarios para la producción de bienes económicos y servicios. ¿Ya? Aquí tenemos algunas imágenes para, digamos, lo que es la economía y también tenemos acá una imagen que representa a dos personas que tienen ciertos recursos, pero que tienen varias opciones. Entonces, ¿en qué la van a usar? A lo mejor el pie de una vivienda, a lo mejor quieren viajar, estudiar, comprarse un auto, comprar ropa. Son varias las necesidades que tienen, pero tienen que tomar una decisión con los recursos que tienen. Entonces, siempre, como les dije, la economía es la ciencia que estudia esta relación entre bienes limitados, necesidades abundantes o ilimitadas. Muchas las necesidades, pocos los recursos o escasos los recursos. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay que tomar decisiones. Y el problema económico que tiene que ver con lo que dijimos antes, con la escasez. ¿Ya? La escasez. ¿Qué significa la escasez? Que las necesidades son ilimitadas y los bienes son limitados. Y uno tiene que tomar la decisión de decir en qué se van a usar esos recursos. ¿Qué necesidades voy a satisfacer? Las voy a ordenar primero y voy a ver qué necesidades satisfacen. Y dice, toda elección tiene un costo. ¿Ya? Es decir, si yo decido, por ejemplo, tengo esa cantidad de recursos. Tengo esa cantidad de recursos y decido viajar, voy a posponer las otras alternativas de uso que tengo. ¿Se fijan? Y ese va a ser el costo. El satisfacer una necesidad implica un costo de oportunidad o un costo alternativo. ¿Por qué? Porque no puedo satisfacerlas todas. Tuve que tomar una decisión. Y al tomar una, implica que no puedo hacer las otras. Y tengo que posponerlas. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces lo que es el problema económico, que siempre plantea preguntas. ¿Qué y cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Ya? Las economías en general tratan de responder a estas preguntas de una manera distinta según el tipo de economía. En algunas prevalece el Estado y en otras prevalece la actividad privada. Aquí tenemos en una, dice, ¿qué es una necesidad? La necesidad está constituida por la carencia. O sea, algo que falta. Y el deseo, algo que uno desea tener o obtener. Y aquí hay imágenes de distintas necesidades. ¿Se fijan? Una vivienda, la salud, un aparato electrodoméstico, ir al gimnasio, comprar algunos alimentos para la casa, un taller de yoga, vestuario, alimentación, un electrodoméstico, un celular. O sea, las necesidades son muy, muy, muy diversas. ¿Ya? Y tiene relación, como dijimos, con lo que uno no tiene, con lo que carece, con aquello que uno desea también tener. ¿Ya? O algo que, como si uno no tiene, no sé. Eso depende, como dijimos antes, de los ingresos, del estilo de vida, de la edad, etc. Las necesidades van cambiando. Tenemos entonces la imagen de lo que es una necesidad. Y aquí tenemos, en esta imagen, tenemos bienes, servicio y necesidad. ¿Ya? Tenemos aquí una persona que tiene hambre. ¿Ya? Entonces tiene la necesidad de alimentarse. ¿Cierto? ¿Ya? Tiene una carencia. Está ahí sonando el estómago de hambre. Y, ¿qué cosa va a satisfacer esta hambre? Un bien. Un bien material, como es un sándwich. ¿Cierto? Y que le va a permitir satisfacer esa necesidad, esa carencia que tiene en ese momento que tiene hambre. Y tenemos el restaurante donde él va a conseguir ese bien. El restaurante es el servicio. ¿Ya? Dice, es una actividad que una persona realiza en beneficio de otras. Y que le permite satisfacer esta necesidad que, en este caso, era el hambre. Entonces, a través de esta imagen, nosotros tenemos tres conceptos. Bien, servicio y necesidad. ¿Se fijan? El bien es, en este caso, el sándwich tangible que permite satisfacer la necesidad de hambre. Y el servicio es la prestación que hace la persona para ofrecer, en este caso, el sándwich. O otro tipo de alimentos. ¿Ya? Ahí están las definiciones. Ahora, las necesidades, como dijimos, son muy variadas, muy diversas. Y van desde las más básicas, que se le llaman necesidades fisiológicas o básicas. ¿Ya? Como respirar, como alimentarse, como reproducirse, etcétera, etcétera, etcétera. A necesidades de autorealización. ¿Ya? Por ejemplo, seguir, hacer un posgrado, por ejemplo. ¿Ya? De una persona que tiene la necesidad de autorealización. En este caso, necesita hacer un posgrado y continuar su carrera universitaria. Una persona que, a lo mejor, tiene como una necesidad de autorealización, viajar. ¿Ya? Un viaje. ¿Se fijan? Pasamos desde las que necesitamos para vivir a aquellas que no son más elevadas y que requieren de, por ejemplo, a lo mejor, a lo mejor tener más recursos o tener otros intereses. ¿Ya? Por eso son más elevadas. Por eso se van en la pirámide. Son más amplias las que están en la base y van disminuyendo. Por eso habla de una pirámide de más. ¿Ya? En este caso. Y tenemos también la definición de bienes que son tangibles. Pueden ser la ropa, un móvil, un celular, la comida. ¿Ya? Yo mencioné aquí un lápiz. Yo tengo aquí a mano un reloj. Tengo a mano el mismo computador, etc. Y los servicios son intangibles. Son, por ejemplo, la duración, la salud, el transporte, el comercio. ¿Ya? Y tenemos los bienes libres y los bienes económicos. Y los económicos son los que nosotros estudiamos fundamentalmente porque requieren del uso de factores. ¿Ya? Requieren de un proceso productivo. Y acá tenemos otra definición de lo que son los tipos de bienes. Y ya dijimos los bienes libres, los económicos, los bienes de capital y de consumo. Y que los de capital no satisfacen directamente la necesidad humana, sino que son un nexo. Por ejemplo, una herramienta. La herramienta permite elaborar un bien para satisfacer una necesidad. Y los bienes de consumo que satisfacen directamente la necesidad. ¿Ya? Por ejemplo, el vestuario, la ropa. Por ejemplo, la alimentación que va a satisfacer directamente la necesidad de la persona. ¿Ya? Y los bienes intermedios que pasan por distintas etapas hasta llegar a ser un bien de consumo o un bien de capital. Y el bien final, el que ya ha sufrido todas las transformaciones destinadas a su consumo. Ahora, lo que más nos interesa a nosotros es que son los primeros que vimos nosotros. Los libres y los económicos. ¿Ya? Y aquí hay una explicación de por qué la salud es un servicio. Uno. Dice, es intangible. Solo se reciben los beneficios. Dos. Es inseparable a la persona que lo da. El médico, el enfermero, la persona que te da. Cuatro. Dice, son diversos o heterogéneos. Y el tres me lo salté. La calidad depende del cliente. O sea, uno está satisfecho o no. Y las cinco. No se pueden almacenar. ¿Se fijan? La salud no la puedo almacenar. La educación tampoco. Pero sí puedo tener varios computadores. Puedo tener ropa, vestuario, calzado. Y en esquillo puedo almacenar lápices, estuche, etc. ¿Se fijan? Hay una diferencia de por qué la salud es un servicio. Y lo mismo podríamos decir de la educación. ¿Se fijan? Y aquí tenemos los factores de la producción. Ya funcionando los recursos naturales o la tierra. El trabajo, el capital. Y todo lo que implica ese proceso productivo. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces también otro esquema. En donde están los recursos naturales, el capital. Dentro del trabajo, el capital humano. Y la parte empresarial. ¿Ya? Y bien importante. Dentro de los recursos naturales están los renovables y los no renovables. ¿Ya? Los renovables, como lo dice la palabra, se pueden usar de manera reiterada. Y los no renovables agotan su uso. ¿Ya? Se agotan en la naturaleza y no se pueden utilizar más. Y otra imagen con los factores productivos. Para que les quede más clarito. Ya, chiquillos. Para mañana, nosotros tenemos fijada la prueba de los contenidos que vimos en las clases anteriores. Y que yo les mandé la semana pasada a la información. Se trata de la formación de los estados nacionales. Primero en Europa y después en América Latina. ¿Ya? Esa prueba está mañana entonces disponible en webcast. Yo les voy a mandar el correo tempranito para recordarles la prueba. Y de la disponibilidad en la plataforma de podcast para que ustedes puedan desarrollarla. Traten de entrar temprano por si tienen algún problema. Ojalá que no. Por si tienen algún problema y poder solucionarlo. ¿Ya? Porque si entra a dar una prueba. Que está disponible a 14 por mañana. O sea, hasta las 23 con 59. ¿Ya? No voy a entrar a las 11 de la noche recién a dar una prueba. Traten de hacerlo más temprano por si tienen algún inconveniente. Porque a esa hora nadie va a poder solucionarles el problema. Porque acuérdense. Nosotros también tenemos horario de descanso. Tenemos familia. Por lo tanto, es importante que traten siempre de hacer las pruebas temprano. Si tienen algún problema de ingresar. De, por ejemplo, no sé, por la conexión de internet. Manden el correo. Avisen. Avisen. Manden el correo. Y ahí uno les da, digamos, se las asigna de nuevo. Uno ve la solución ahí. Uno busca ahí la solución. ¿Ya? Entonces, recuerden. Lo que hoy día entra en la próxima evaluación. Lo que empezamos a ver hoy día. Entra en la prueba entonces lo que es el proceso de formación de los estados nacionales en Europa. Recuerden que ahí vimos la formación de los estados nacionales de Italia y de Alemania. Las unificaciones que fueron en Italia y Alemania. Y además que hay dos formas en que se formaron los estados nacionales. Una fue dividiendo o separándose de un imperio más grande. Y la otra forma fue separarse de, en este caso, separarse de un estado más grande. Y lo que pasó en América. Y en Europa pasó más lo contrario. ¿Ya? En que, en el caso de Italia y Alemania, se unieron estados distintos para formar uno solo más grande. ¿Ya? Acuérdense de eso. En el caso de Italia y Alemania, se unieron varios estados que eran independientes. Se unieron para formar uno solo. Y en el caso de América Latina, pasó lo contrario. Se independizaron de un imperio más grande. Como, por ejemplo, el imperio español, en el imperio español, en América. Y Chile, por ejemplo, hizo esa, tuvo esa situación. Y en el caso de América Latina, recordar también que una vez que los estados se forman, van a enfrentar una serie de problemas. ¿Ya? ¿Cómo gobernarse? A través de un sistema centralizado, a través de un sistema federal. ¿Ya? Los conflictos de territorio. Es decir, cómo iban a quedar las fronteras también. Acuérdense de eso. La intervención de potencias extranjeras, que también van a ocupar territorio. Y también las diferencias. Las diferencias culturales. ¿Ya? ¿Qué van a enfrentarse? Porque no es lo mismo la realidad social que tiene un país a la que tiene otro. ¿Ya? ¿Qué pasa con los distintos grupos sociales de la época? ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los criollos? ¿Qué pasa con los mestizos? Acuérdense quiénes eran los criollos. ¿Explicamos? ¿Quiénes son más beneficiados? ¿Ya? ¿Qué pasa con los esclavos? ¿Se liberaron todos los esclavos de todos los países? Ojo, se demoraron un poco más. ¿Qué pasó con la población indígena? ¿Ya? Entonces, ahí, para formar los estados que hoy día somos en América Latina. Y, por ejemplo, está el intento que hubo de formar un solo estado en América, que se llamó la Gran Colombia. ¿Se acuerdan? Que hablamos en clase que estaban... Fue el intento de Simón Bolívar en que unió territorios de Panamá, de Colombia, de Ecuador y de Venezuela. ¿Ya? Cuatro países actuales. Y que eran, formó, que duró muy poco tiempo, lo que llamó la Gran Colombia. ¿Ya? Así que a preparar la prueba para mañana. Y estaríamos, entonces, ya terminando. Y no sé si tienen alguna duda o consulta. Consulta. Sí. Cuando hablamos del agua potable, esa sí se cobra. ¿Ya? Esa sí se cobra. Pero cuando es el agua del río, de la playa, esa no nos cobran a nosotros. Si no vamos a bañar en la playa, no nos van a cobrar por bañarnos en la playa. ¿Ya? No se puede. ¿Ya? Pero sí el agua potable, la que sale de la llave, es agua igual. Pero acuérdate que pasa por un proceso productivo. Se le adicionan distintos elementos, se purifica. No es llegar y tomar el agua, pasarla y por cañerías desviarla a otros lugares. No es así. Y hay que pagarla porque tiene un precio, porque es un bien económico. ¿Ya? Y aquí, acuérdense que han habido situaciones en que se han suspendido los cobros, o los cortes, mejor dicho, de los suministros básicos. De agua, de energía eléctrica. Mientras estábamos en la etapa más fuerte de la pandemia. Eso va a ir cambiando de a poco. Pero sí hay que pagar. Y hay gente que sí, no la puede pagar. ¿Ya? Eso es una realidad. Por eso, acuérdense. Nosotros tenemos que decidir. Tenemos pocos recursos y satisfacemos los que necesitamos prioritariamente. Y algunos están pocos los recursos que no les permite, por ejemplo, pagar el agua. ¿Por qué? Porque tienen que alimentarse primero. Se fijan. O que lo que hacen, repactan. Van a la empresa y repactan la deuda del agua. Esa es una realidad. Ya, chiquillos. Estamos terminando. Apóñense mañana a la prueba. Yo les mando el recordatorio. Y las pruebas, entonces, van a estar en webclass.